Hoy en día es impresionante la cantidad de mujeres, sobre todo, que también pasa con hombres, que denuncian de acoso sexual. Ahora yo pregunto, ¿qué tanto acoso sexual también existe de actores, y me refiero mujeres, hombres, cantantes, hombres y mujeres, hacia productores? Pues mira, hay un gran mito alrededor de eso, terminamos a ver la verdad. Siempre imaginas al productor, como Valentín Pimstein, sentado en su oficina, con su juro, 40 mujeres sentadas afuera. Pues mira, sí había una especie como de, pues pégate allá, porque ibas a pegar, te van a meter en una novela. Yo siempre separé mucho mi trabajo de las relaciones con los actores. Yo tenía, pues tenía un director de aquella edad que, para mí los castings buenos los hacen los directores, más que los productores, y los escritores porque le escribían al personaje. Pero yo tuve a la mamá de muchas sentadas afuera de mi oficina con la niña, esperando a ver si entraba al grupo, y le decía, señora.